Hey, 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 plebios, ¿qué onda? ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes aquí a su canal de su compa El Chepe y en esta ocasión les traemos la compra de dos gorras de diseño y colores exclusivos en la plataforma de Chopee ¡Acompáñenme! Y pues sí, entonces ahora Pues los saluditos En primer lugar Vamos a felicitar al primero que comentó el video pasado Que fue Jorge Arturo Olayo Un saludo para ti A continuación, pues los saludos Que me solicitaron algunos de los Suscriptores, como lo son Ulises, Mauricio, Bernabé Cruz Jivani Ramírez Hasta León, Guanajuato, un saludo para ustedes Claro que aquí sigue el Chepe Mandando saludos a todos los que nos piden También saludos especiales para José Martínez Hasta Detroit, Michigan Un saludo hasta allá, hasta Estados Unidos Y un saludo para Live Hobby Hasta Colombia, un saludo para allá Para ti, para cero Y pues un saludo para todos aquellos que nos dejan saber Desde donde nos están viendo Como lo es, Suriel Toys Hasta Hidalgo, Leo Paez Hasta San Luis Potosí Yunaico SG Hasta Guanajuato Frank Cueto Hasta Chiapas John T Hasta Nuevo León Ectos Dust De aquí, de Sinaloa Un saludo para ti Aquí estamos en Culiacán, Sinaloa Cualquier día podemos Echar la platicada Un saludo para Chino SF Hasta Hidalgo también Un saludo para Ulises Mauricio Bernabé Cruz Hasta Reynosa Un saludo para Irving Cortés Hasta Tlaxcala Un saludo para Galicia Sánchez Marvin Ovet Hasta Jalapa Veracruz Un saludo para Teodoro Galo Hasta Guayma Sonora Un saludo para Santiago Arreguín Hasta Coatepec Veracruz Y finalmente Un saludo para Francisco Pérez Hasta Michoacán Muchas gracias a todos Claro, un saludo a todos Aquellos que nos dejan Un saludo Muchas gracias Todo lo que nos sigo diciendo Lo contesto lo antes posible Me agrada Que me comenten Si les gustó Si quieren que les traiga Algo más Y muchas gracias a todos Por dedicar ese tiempo A ver el contenido Del canal Y pues Vamos ahora si A lo mero bueno Vamos a ver Lo que traemos Gorritas chidas Vámonos Y pues Así nos llegó La compra Como lo ven Y Pues en este caso Son dos gorras De Chope Y vamos a abrirlas Ahora si Vámonos Bueno Vamos a ver La primer gorra Que es esta gorra En azul Y es una gorra En azul Y es una gorra De Los ángeles Con este diseño floral Que es como una Bugambilia Que esta atravesando El logo De los ángeles Que es un logo Que se ve Muy bien hecho La verdad Esta muy bien logrado Lo único detalle A lo mejor Que estoy percibiendo Es que es un logo Que esta muy delgado No cumple con los logos Que hemos visto Que es un logo Un poquito mas grueso Esta muy delgadito Pero al final Yo creo que por el bordado De las flores Pues cumple Por la parte de un lado Vemos el logo De Neura Que esta muy bien hecho A lo mejor esta un poquito Abajo de la gorra Pero pues Cumple Por la parte trasera Vemos el El ajustable En el color de la gorra Que es un color azul Y vemos ese detalle Del bordado de los ángeles También Que le da un toque Muy bonito A la gorra El botón Podemos que es el mismo color De la gorra Un color azul Por la parte lateral Y vemos que trae El logo De World Series De 1988 En un color Blanco Con lila La verdad se ve Bien Se ve bien lograda Tengo el detalle Nomás de Que Esta muy delgado Sigo diciendo El logo De los ángeles Se me hace que le faltó Hay un poquito de detalle El bordado de World Series Esta muy bien hecho El bordado de De Neura Se me hace que esta pequeño En fin Cumple Por la parte De arriba También tenemos que cumple Con su etiqueta De 950 Snapback Y por la parte Interior Vemos que trae este Cartoncito Para protegerlo Vemos que trae un Un undervisor De color Como azul cielo Esta muy bien Vemos el sweetband Que es de color negro Muy distintivo En la gorra de Neura Y vemos por la parte interior Que Cumple Con Su Línea De 950 Y están Se ve que están Muy bien impresas Están muy bien hechas Aquí lo vamos a ver Están muy bien hechas Hay detallitos Nomás en la tinta Pero está muy bien Logrado La impresión En esta etiqueta Están bien centradas El botón No trae No trae ninguna No trae ningún Distintivo Vemos que en este caso Cumple pues con La etiqueta De genuine Mercantile Y esta etiqueta No trae información Si También vemos por acá Que también trae su etiqueta De Neura Y se ve Pues se ve bien Cumple No está muy bien lograda Pero también esta etiqueta Tiene Su Información Interior Y quiero resaltar Que esta información De todas las veces Que ha llegado La etiqueta Es la que Se asemeja más A la original Está muy bien hecha Se siente bien al tacto Y me gustó Mucho Y esta gorra Trae Dos Cuatro Trae Solamente Seis líneas de bordado Que es en general Lo que han traído Le faltan dos Para asemejarse A las dos gorras Originales Neura Ahora vamos con Esta gorra Que fue la que más me gustó Y por la que me animé A comprarla Es una gorra También De los ángeles Pero en color Azul Claro Con el bordado En color Rosa Y con Esas palmeras Que le dan un toque Muy Veraniego Y muy bonito Si lo ven El bordado Está muy En este caso Está muy bien logrado Está muy bien hecho Y ni se diga De las palmeras Que tienen Todo el detalle Posible En el bordado No le pide Nada A una gorra Original Vemos que trae La etiqueta De 950 Para todos aquellos Que la quieran Está bien Por un lado Vemos el Bordado De Neura Por la parte de atrás Vemos el Ajustable De color Azul También Y vemos que Cumple muy bien En el caso del patrón Del Batman Me gustó mucho Porque tiene ese resalte A la orilla Que hace que Que se vea muy bien Y tiene ese detalle En rosa Con azul Por la parte De un lado Vemos este grandioso Bordado Del 50 Aniversario Ustedes dirán Si no se ve chilo El resalte Del azul Con el verde Y con el rosa Se ve muy bonito La verdad Me gustó mucho Solamente hay que destacar Pues que el detalle En el 50 Pues le faltó Un Un palito Que se escuche feo Le faltó un palito Para cumplir con el 50 Pero la verdad Cumple muy bien Por arriba El botón Es del mismo color De la gorra Por debajo Y por obvias razones El Lundervisor Es de color Es de color rosa Que cumple Está un poquito Transparente Pero cumple Y por la parte interior Vemos que El Sweeper Es de color negro Hubiera estado Mucho mejor Que fuera de color blanco Pero pues bueno Vemos que cumple también Con el patrón De las líneas De 950 La verdad En este caso Están bien logradas Se ven muy bien Están muy bien centradas Está muy bien logrado El patrón este Y el botón Tampoco en este caso El botón Tiene ningún Tipo de Logo Que nos deje Un puntito más Vemos que está La etiqueta De Janine Mercandish Y No tiene información Por otro lado Vemos que está La etiqueta de New Era Y en este caso Pues cumple Cumple nada más Se ve bien Está centrado Que es lo que muchas veces Pedimos Y también trae su información Y es la misma Tela Que se ve tela Muy bien hecha Aunque sea solamente La información Pero la tela Al tacto Se siente muy bien Se siente de calidad Es lo que en otras gorras A lo mejor no lo hemos comentado Que esa tela Es una tela Totalmente áspera Muy fea Pues ustedes dirán Esta gorra Tiene Dos Cuatro Tiene seis Líneas De bordado No se acerca A las ocho Que traen las gorras Originales New Era Que si les gustaron El ratazo Está muy bien El underbarso Está bonito Excepto que está Un poquito chueco Si ven ahí Hay unas líneas Un poquito chuecas Le voy a poner un 9.5 Porque me gustó Y a esta gorra Impresionante En color azul claro Con rosa Y con todos los detalles Que tiene Excepto un detallillo Ahí en un bordado Pero la verdad Yo a esta gorra Si le voy a poner Y la voy a usar Le voy a poner un 10 Pues plebes Eso sería todo Por este video también Estoy muy agradecido Con todos ustedes Gracias Gracias a todos Que los que están suscritos Al canal Es para ustedes Y por ustedes Está hecho este canal Muchas gracias Por haberme la oportunidad De traerles estas cosas Y de mostrárselas Y de que les gusten Y de que me sigan Pidiendo que traiga más cosas Aquí al canal En general a todos Les pido Y les pedimos De la comunidad Denle like Comenten Compartan Para llegar a más Y traer muchísimas más cosas Para ustedes Y pues en general A todos también Activen la campanita Para que les llegue De volada Cuando subo un video Eso No queda nada más Que enseñarles Mi gorrita Con mi logo en blanco Este es su compa El Chepe Y les mando Un gran y caluroso Saludo para todos ustedes Y gracias por venir A ver el video Nos vemos Chau chau